Bienvenidos, aquí os enseño un diseño para las uñas del pie con la técnica de estiramiento Las manos que pegan a este diseño ya las hemos visto en otro vídeo Como siempre comienzo con la desinfección Limo la uña natural con el taco pulidor Remuevo el polvo con un pincel Ahora aplico el primer, el cual funciona como un adhesivo entre la uña natural y el gel En cuanto el primer esté seco, aplico rápido los colores con un punzón redondeado ¡Suscríbete al canal! El gel sobresaltado lo remuevo con un palito de naranjo Con el pincel striper estiro los colores de izquierda a derecha y viceversa A continuación dejo endurecer la uña bajo luz ultravioleta En las uñas pequeñas aplico un solo color Aquí aplico el color con un pincel Dejo endurecer cada uña por separado ¡Gracias! 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 Con el gel de purpurina le doy un poco más de brillo a la uña grande Todos los pasos de nuevo en el segundo pie ¡Gracias! 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 En cuanto haya terminado con el diseño lo sello todo con nuestro gel de fases Música Por último, aplico el aceite de cutícula para el cuidado de las uñas. Música Y ya estamos listos para las vacaciones. Música Aún no habéis visto el vídeo con el diseño de manos que pega con este, pues visitad el canal de NDD. Música Los productos que he utilizado en este vídeo y más encontraréis en nuestra tienda online. Música Adiós y hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video.